Rafael Machacón De mentirme, de engañarme y ese fue tu gran error El pasado ya es pasado y no lo puedo cambiar Fueron tantos tus engaños, hombre, me ibas a acabar Y en la vida todo pasa, todo tiene su momento Y yo le canto el sentimiento y contigo ya no voy más De que te olvido, te olvido De que te dejo, te dejo Y que te arranco de mi pecho Eso lo puedes curar De que te olvido, te olvido De que te dejo, te dejo Y que te arranco de mi pecho Eso lo puedes curar Isabela, Saray, Yusnaili y María Fernanda Las princesitas Y aquí les canta Diana Díaz Con cariño para mi gente Y en la vida todo pasa, todo tiene su momento Y yo le canto el sentimiento y contigo ya no voy más De que te olvido, te olvido De que te dejo, te dejo Y que te arranco de mi pecho Eso lo puedes curar Te confieso que lloré Y mis lágrimas borré Alejarme es lo mejor Ya mi alma es libre hoy De que te olvido, te olvido De que te dejo, te dejo Y que te arranco de mi pecho Eso lo puedes curar De que te olvido, te olvido De que te dejo, te dejo Y que te arranco de mi pecho Eso lo puedes curar Ni que me ruegues Ya te olvidé Y que te olvido, te dejo Y que te olvido, te convoy Y que te olvido, te olvido De que te olvido, te olvido Gracias, Ti Anan Y que te olvido Gracias por ver el video.